Desde la Secretaría de Educación rechazamos los actos ocurridos el pasado jueves que afectaron una de nuestras instituciones educativas. Estos espacios son para nuestros niños, niñas y adolescentes y estamos llamados a cuidarlos y a protegerlos. Esta es una inversión que hacemos con nuestros recursos públicos para el bienestar y para formar este proceso educativo. Desde la Administración Municipal venimos haciendo fuerte inversión y trabajo en la infraestructura educativa. Por eso llamamos a todos a cuidarlo, a protegerlo para que sea un espacio para nuestros niños.